¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, de lo mejor. Bueno, ya voy a ir al punto. Hoy vamos a estar aquí, un nuevo video. Y el nuevo video va a ser acerca de un videojuego llamado Toast the Gold, que este videojuego está para Nintendo Switch, está en menos de un dólar, entonces muy baratillo la verdad, pero vamos a ver si merece la pena. La verdad es que Toast the Gold, para mí, mi experiencia ha sido la misma experiencia, pero a la vez no tanta, de Q-Bert. O sea, este juego es muy inspirado, o sea, es la copia de Q-Bert, solo que los con gráficos de hoy en día. Y la verdad es que el juego en sí está bien, sus animaciones están bien, están correctas, el juego está bonito y tal, sí cumple con lo que viene a ser mecánicas de Q-Bert y tal, pero copia mucho con lo que viene a ser Q-Bert. Entonces, por un lado me gusta, pero por el otro no, porque literalmente es una copia de Q-Bert, pero... o sea, se puede disfrutar, aún así, este videojuego se puede disfrutar, la verdad es que se pasa bien con él, y bueno, si te quieres entretener, ahí está, pero tampoco es que lo recomienda mucho, porque... o sea, sí te puede entretener, pero como no es gratis, pero tampoco ya va. O sea, literalmente, son como 20 centavos de dólar, una cosa así, o sea, te lo puedes comprar por 20 centavos de dólar en la Nintendo Switch, o sea, literalmente, para tener ahí un minijueguito, y algo así como el Pac-Man, porque son juegos así como que simples, pero en realidad te vician demasiado y quieres más, quieres más, entonces, ahí tienes para viciarte, ya pensándolo así, realmente sí te lo podrías recomendar, y bueno, hasta ahí mi opinión, la verdad, tengo mucho de qué hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!